Llegó el resumen de la semana en un minuto, o puede ser menos, o puede ser más también. ¡Vamos a entrar con todo! Con 135 plantas, la provincia de Santa Fe comenzó su propio cultivo de canadis medicinal. Y te cuento algo, la movilización para poder poner en marcha este proyecto, como lo dijo nuestro gobernador Omar Perotti, fue escuchar a las madres porque sus hijos necesitan un tratamiento que tiene que ver sí o sí, a veces con el aceite de canadis. ¡Está bien, la crinita, sal! Segunda noticia, la provincia de Santa Fe hizo un fuerte reclamo a justicia con respecto a los incendios en las lindas. ¡Ya basta, ya basta, por favor, ya basta! Para poder entender si se están dando las investigaciones correctas y que se necesitan, porque es una temática que afecta la salud de todos los santafesinos. Tercera noticia que tenés que saber, se realizó la licitación de la primera etapa de la iluminación en la Circunvalanción Oeste. ¿Quién estuvo presente? El gobernador de la provincia, que dijo Esta historia de que nadie sabe de quién se hace cargo, esto se terminó. La decisión fue hacernos cargo nosotros. ¡Así sea! ¡Ya lo oyeron! Y sobre todo se destacó que se puede dar fin a una situación que se trata de resolver hace 12 años. ¡Corta la bocha! Cuarta noticia, estamos en vacaciones de invierno. ¿Y con qué te podés entretener? Con todas las propuestas que tiene toda la provincia de Santa Fe. De teatro, de cine, de shows, de ir a recorrer la provincia. La programación disponible en santafecultura.gov.ar es para vos, seas chico, grande, vayas en familia y en parejo con amigos. ¡Vamos a vivir! Quinta y última noticia, en Colón le dio la bienvenida a su nuevo director técnico Sergio Rondina y además a seis nuevos jugadores que van a estar formando parte de este grupo. El canalla Rosario Central obtuvo su primera victoria al frente con Carlitos Tevez y además le da la bienvenida a un nuevo jugador hasta el año 2023. Sí, que tenga suerte. Esto fue lo más importante. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con muchísima más información. ¡Guau! ¡Eso fue muy rápido, Scooby!